Bienvenidos, buenas tardes. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante, un maestro que ya está ampliamente recomendado por sí solo. Es un maestro que le gusta mucho el trabajo, le gusta mucho la mejora personal, le gusta mucho siempre estar innovando. El maestro Julio González con la conferencia Educación Híbrida. Otro reto para los maestros que aman su trabajo. Bueno, el día de hoy, bienvenido maestro. Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Hola, Manolo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto enorme estar con ustedes hoy. Voy a platicarles, voy a compartir algunas cosillas con ustedes bien interesantes. Sí, un gusto. Muy, muy buena noche. Adelante, Manolo. Adelante. Adelante. Te sigo escuchando. Bueno, pues comenzamos. Es un tema muy interesante, maestro, porque bueno, todos los que estamos en en el ámbito de la educación, no es un secreto que esto nos agarró, pues embajada, nadie lo esperaba, no había un antecedente histórico parecido. Es un tema que bueno, algunos nos ha pegado más duros que a otros, ¿no? La tecnología ha tenido que implementarse sí o sí. Ha sido algo que uno es más rápido, otro es más lento, pero al final todos estamos, este, entramos a este nuevo régimen, a este nuevo, este nueva época, y bueno, este, creo que tanto a jóvenes como a no tan jóvenes, hombres o mujeres, jóvenes en general, nos ha pegado, ¿no? Nos ha pegado en 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 todos los aspectos, en el aspecto de la ¿no? Ya no? Perdón, se activó el 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 micrófono de alguien. Hemos batallado mucho porque la empatía no ha sido la la idónea, ¿no? Eh unas gentes se han deprimido, otras gentes se han sentido mal, ¿no? Y y los maestros no estamos exentos de esto, maestro Julio, ¿no? Al contrario, somos a lo mejor los que no debemos de quejarnos, los que siempre debemos estar firmes, fuertes, dando el ejemplo, pero sin embargo, nos ha costado mucho trabajo. Hay una cuestión bien, bien interesante, bien interesante, ya hablas de cuestión de empatía, este, porque nos piden empatía con los alumnos, me dedico a la consultoría y también me dedico a dar toda esa universidad, me encanta, me gusta la vocación, al igual que también, este, soy un trainer, disfruto esta parte como de, como de enseñar, y y la verdad es de que nos piden bastante, nos piden bastante lo que es la empatía hacia los demás, hacia los alumnos, etc, 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 el problema viene cuando nos preguntamos ¿quién empatiza con el maestro? ¿Quién empatiza con nosotros? Y voy a platicar algo y te voy a pedir, o les voy a pedir a todos los que me hacen un favor de acompañar, si me das oportunidad de compartir pantalla, Manolo, este, a todos los que, los que están aquí presentes, platicarles algo que estoy seguro que empiezan a sentir identificados, pero voy a, voy a hacer algo que se llama un progression, un progression que va a implicar unas herramientas que vas a darte cuenta que van a ser útiles, te van a ser útiles, te vas a llevar de aquí dos herramientas, o bueno, una herramienta y una técnica didáctica que vas a poder utilizar en tu quehacer, este, como docente, y otra cosa bien importante, recuerda que es adaptable, recuerda al nivel donde estás en contexto, entonces, dentro de todo esto, te pido por favor que tengas bien, bien puesta lo que es este, la atención en lo que vamos a platicar el día de hoy, y ahorita voy a colocarlo, esto, en modo de presentación, ¿sí? Bien, no sé, por acá, ya está cargando, bien, a esto yo le puse educación híbrida, otro reto para los maestros que aman su trabajo, y yo puse este nombre porque, en realidad, lo que quise decir fue, los maestros que quieren su trabajo, ¿sabes por qué? Porque desafortunadamente, desafortunadamente, el maestro que, que es de algunas universidades públicas, y también universidades particulares, malos particulares, y algunas universidades públicas como el OVE, tienen que guardar ciertos estándares de competitividad, tienen que mantenerse constantemente vigentes, constantemente a la vanguardia, porque de lo contrario, van a tener una situación en la que no van a poder enfrentar ese choque cultural de esa realidad, y no van a tener las herramientas, y el problema del docente es que se enfrentan ante unas situaciones de incertidumbre, y de cambio constante, y por qué no decirlo, si eso lo unamos, la parte personal, en la que nosotros estamos encerrados, no no sé ustedes, en lo personal, a mí en el encierro, me ha estado, ya, ya, ya en enero de este año, ya empecé como a sentir las, las diferencias, sí, empecé a sentir las diferencias, empecé a sentir este, que sí me golpeaba anímicamente, que me golpeaba en mi creatividad, me golpeaba en mis capacidades cognitivas, entonces, porque a los docentes, no, definitivamente a los docentes, es algo que les sucede, y es algo que, que va, que va a llevarles, y bien, esta imagen, ¿qué te dice? Sí, haz de cuenta que acaba de empezar la pandemia, y empezamos el juego del calamar, y tenemos tres pruebas, en lugar de seis juegos, eran seis juegos, no recuerdo, aquí voy a interactuar con ustedes, quienes la hayan visto, por favor, díganme quiénes vieron esta, esta serie, aunque sea un capítulo, que la hayan visto, sí, creo que la mayoría, sí, sí la vi, la mayoría, sí, esa muñequita, sí se acuerdan de ella, ¿verdad? Es el primer juego, ¿sí? El primer juego. El juego uno se llamó educación presencial, en donde si te movías, la muñeca te apuntaba cuando llegaba de cantar, y te eliminaba, ¿no? Básicamente, y. Maestro, perdón, está, está levantando la mano Renata, perdón. Ah, adelante, adelante, una disculpa, Renata, adelante, por favor, venga. Te escuchamos, Renata. ¿Renata? ¿Sí? No sé si está Renata, porque de repente me desapareció. Ah, no, ya bajó la mano, probablemente fue por ahí un grosito. No pasa nada, aquí hay en el chat, este, ah, ok, ah, muchas gracias, también la habías visto, Renata. Entonces, esta muñequita te es muy conocida, supongo yo. Y bueno, no, al contrario, para servirte, Renata. Y bueno, aquí es un poco de, de, de esbozos de humor, porque eso es lo que ayuda mucho, sobre todo, el humor es una herramienta para poder manejar lo que son las facilitaciones, y nos ayuda bastante con nuestro público, nuestros clientes, que son probablemente los alumnos, o probablemente las personas que estamos instruyendo, capacitando, facilitándoles algo, ¿sí? Entonces, bien, el juego uno, ¿sí? Que fue el que si se movían, era la educación presencial. Y entonces, como en el juego del calamar, se quedan dormidos, y no saben cuál va a ser el siguiente juego, y hacen equipos y todo, y de repente llega la pandemia, y el siguiente juego es en línea. Pero en el juego uno, el docente, tiene una serie de requerimientos. Esos requerimientos son presentar evidencias, este, ser coherente, estar alineado, este, lo que son, este, los objetivos, con las actividades, con la evaluación, con el propósito de la materia, etcétera, etcétera, o de la capacitación, o de la instrucción que se va a dar. Y bueno, hay una serie de requisitos, y de repente viene el juego número dos, del juego del calamar. No sé con cuál lo, lo, lo podrían ustedes comparar, de todos los, de los seis juegos, cuando es el juego número dos es, van a dar clases en línea. ¿Sí? Y entonces, se enfrentan este juego del puente, no sé, los que vieron la serie, hay un puente en el que están todos en línea, y tienen que ir pisando, y hay este, como mosaicos de cristal, y, y tienen que adivinar cuál es el de cristal templado, y el que no es el cristal templado, se rompe, y muere el que, el que pisa, ¿no? Entonces, eso viene sucediendo cuando los docentes están en línea, pisan mal, pisan en falso, y entonces, ¿por qué no decirlo? Empiezan hasta inclusive a sufrir burlas de parte de los alumnos. ¿Sí? Independientemente de la responsabilidad que traen encima. Y eso es cuando caen al vacío, que el docente. ¿Sí? Y entonces, cuando el docente siente que ya la salvó, que ya lleva más de un año, este, trabajando las cuestiones en línea, lleva, eh, dominando las herramientas, ya se adaptó, ya maneja el Zoom, ya maneja Google Meet, ya sabe algo por acá de compartir pantalla, ya adaptó las actividades, ya adaptó su programación, de repente llega el cambio y dicen, híbrida. ¿Sí? Ese es el juego número tres. ¿Sí? Y aquí termina la primera temporada. Porque no sabemos si va a haber segunda temporada en donde haya otra mutación del virus que nos regrese o que nos permita seguir. Estamos ante lo que llamamos en negocios un entorno buca, con B de vaca. ¿Sí? Con B de vaca. Este, es un entorno de volatilidad, incertidumbre y que provoca ansiedad. Y eso es lo referente o lo concerniente a este juego de calamar. Y hasta ahora, acá estamos, estamos terminando la primera temporada de esta novela o este juego siniestro que es el juego de calamar, así como en la serie, que nada más que aquí constó de tres juegos. ¿Sí? Y si bien el docente desafortunadamente eh se encuentra en la incertidumbre y tiene y de repente le dicen esta semana próxima o en quince días regresamos híbrido. ¿Cuál es la situación de adaptación del docente? ¿De qué manera el docente dice ya me había acomodado, ya había hecho las cosas, ya había aprendido programas y de repente, Dios mío, educación híbrida, ¿Cómo manejo en línea y presencial al mismo tiempo? Pero lo peor de todo, tal vez la palabra no, 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 ahorita ya muchos como que les empieza a enganchar, ¿Cómo sincronizo? ¿Cómo sincronizo para que en línea y presencial la didáctica me pueda funcionar? ¿Sí? ¿Cómo le hago? Porque el docente aprendió a manejar en línea, aprendió a manejar en presencial y una cosa, fíjate que yo me di a investigar y casi no encontré referencias, investigaciones o documentos que hablen de educación híbrida, pero de cómo enseñarla. ¿Y sabes por qué? Porque eso nunca había existido. Las personas de mi edad para arriba, este, los chamacos de cuarenta años, los chaburrucos de cuarenta años para arriba, mira, hemos sobrevivido a dos crisis económicas, hemos sobrevivido a un asesinato de un candidato presidencial, y hemos sobrevivido a una pandemia, a terremotos, a ver qué nos falta, ¿Verdad? ¿Sí? A ver qué nos falta. Y el Popocatépetl está amenazando desde hace unos años, ¿No? Entonces, ¿Cómo? Pandemias de Bogot, una antes que esta. Sí, la H1N1, sí es cierto, no fue del impacto de esta que, que, que si, si llevamos cuentas, vamos a cumplir prácticamente ya, empezando el siguiente año, ya son dos años, dos años de muchas limitaciones, y ojo, de impactos psicológicos, y yo creo que una competencia que van a tener que desarrollar los docentes, y van a tener que capacitarse, y las escuelas van a tener que ponerle muy, muy duro a esa parte, ¿Sí? Para apoyar a los docentes, o los docentes, buscar por su cuenta, es con respecto al manejo emocional en el aula. ¿Sabes por qué? Porque los alumnos llegan de estar más de año y medio metidos en el celular, ¿Sí? Tengo una certificación de neurociencias cognitivas aplicadas al management, y los efectos que tienen la, la luz azul en el cerebro, y los cambios de luces en el cerebro, que captan la atención, ¿Sí? Provoca que al no estar focalizados tampoco en cuestiones productivas, o en cuestiones que impliquen disciplina, ¿Sabes qué sucede con la, con la atención de ellos? Se fragmenta. Como si fuese un espejo donde se van a reflejar, y de repente le golpeas, se fractura, y ¿Cuál es la imagen que ves? Una imagen distorsionada, y así llega la atención de ellos. ¿Sí? Entonces, a esto nos estamos enfrentando en el juego número tres, que es el sistema híbrido, porque no solamente es el sistema, es cómo lleguen los alumnos, y aquí te voy a platicar otra situación bien interesante, ¿Sí? Bien, por alguna razón no me está, por alguna razón no me está, no me están, no me está avanzando aquí la diapositiva, voy a dejar de compartir para poder, para poder este, colocarla en lo que es presentación normal. Sí, maestro, con eso que comenta de los chavos, ya tuve la oportunidad de regresar al sistema híbrido, doy una materia que tiene que ver con herramientas digitales, y y la verdad es que sí, sí es, la atención es diferente. Y ojo, una cosa bien interesante, maestros, y que tú lo comentas, Manolo, una cosa es alfabetización digital, que es muy distinto a que sepan usar TikTok, hacer reads de Facebook, y jugar videojuegos, ¿Eh? Eso no es alfabetización digital, o sea, que no nos engañen por ahí, ¿Sí? Esos que saben jugar y hacer videos en línea, y saben utilizar las herramientas, y le echan muchas ganas a eso, porque eso es lo que está en su atención, y que nosotros tenemos que tener esa capacidad de entender que ahí está la atención, porque los chavos el día de hoy tienen una forma de comunicación muy distinta, y si nosotros queremos que se comuniquen igual que nosotros, estamos en un error. Evolucionamos, para bien o para mal, no lo sé, pero el punto es que evolucionamos, y el punto es que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos para poder transmitirles, y esa parte también es, también es muy, muy, muy importante, y aquí voy a transmitirles la siguiente diapositiva, este, que tenemos aquí, el problema que se enfrentan los maestros, pasas a la parte en línea, y aquí es con mucho respeto también, porque tampoco las escuelas, universidades, tenían la capacidad, pues, de darles ayuda a todos, esa es una realidad, a todos los agarró con los dedos en la puerta, ¿Sí? Cuando vas a clases en línea, que en realidad se llama educación remota, ese es el nombre correcto, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, tengo un signo en el Banco Interamericano de Desarrollo, del Instituto de Desarrollo Social, se llama educación remota, te preguntaron a ti maestro, si tenías computadora, si tu computadora tenía cámara web, si tenías internet, ¿Cuántos maestros de aquí, por favor, dígame en el chat, cuántos tuvieron que salir corriendo a conseguir una computadora, o a ver cómo enchufaba en internet, porque si no, se acababa su trabajo. Y aquí estoy tocando un punto bien, bien importante, el riesgo que estamos sufriendo los maestros, si no nos estamos adaptando, o previendo, o siendo estratégicos. Ahora yo creo que una habilidad que necesitamos tener, aparte de los manejos emocionales, este, para, en el aula, también necesitamos la capacidad de, de llevarla a cabo, ¿Qué tiene que ver con esta parte de ser más estrategas, ver más en el mediano y largo plazo, para estar preparados? Sí, Penélope, dime, te escucho, con mucha atención. Buenas tardes, y no nada más como usted dice, si teníamos internet, tratar de que fuera el mejor, porque incluso una servidora tuvo que cambiar de megacable a otro que fuera mejor, para poder tener todo el tiempo internet, y que no se me interrumpieran las clases. Gracias. Gracias, que ese fue otro dolor de cabeza, también. O a veces, tal vez va a sonar, va a sonar a broma lo que voy a decir, porque yo tengo un sentido del humor para ver las cosas, tengo un humor negro, este, pasas del peor al menos peor, pero no es tan malo como no llega otro más aquí. Sí, maestra, Penélope. No, 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 era eso, era eso, estoy intentando bajar la mano, pero ya no me deja las cosas del internet. Maestro, dice, yo tuve que comprar computadora, diadema, o se refería a la diadema con el micrófono, que no es barata, una buena diadema con el micrófono, no es barata, ¿Sí? Porque en el colegio le dieron los requisitos, o sea, tienes que cumplirlo. No es, oye, ¿Puedes? Te apoyamos de alguna manera, te financiamos, no, 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 tienes que hacerlo, ¿Sí? Y esos son los problemas a los que se viene presentando, porque esos son los requisitos que pedían, porque sabes algo, el problema que tienen, que tenemos los maestros de escuelas particulares, es que tenemos que estar luchando por estar a la vanguardia y ser competitivos, y y los maestros que están en escuelas públicas que tienen plaza, desafortunadamente, hay quienes heredaron la plaza y no tienen esa vocación, y nada más con cumplir con lo suficiente, lo cual, bueno, está bien, ¿Sí? Pero nosotros, que somos escuelas particulares, tenemos que mantenernos en un grado de competitividad, no ponernos el lujo de estar abajo de los estándares o de las exigencias, pero más aún también, ¿Sí? ¿Conocías las TICs para la educación remota y sus principios para ser eficientes en la enseñanza? Es más, yo tenía la pregunta, el día de hoy, tú, maestro o maestra, ¿Conoces principios y bases para ser eficientes en la educación remota? ¿Sí? Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo dice, para hacer la transmisión remota, ¿Sí? Tienes que saber encuadrar en el Zoom, y también tienes que colocarte al centro, bien encuadrado, y tiene que haber una distancia acá, por eso no es de, por eso no es casualidad que ustedes me vean así encuadrado. Cidades, de Veracruz, nos empiezan a decir, este, oigan, les vamos a empezar a capacitar, les vamos a empezar a mandar información, por si tenemos educación y ustedes tengan las herramientas, ¿No? Definitivamente no. Entonces, la forma de educar en pandemia ha sido reactiva por completo. Y cuando se estudia una formación para enseñanza, cuando hablo, no sé cuántas personas que están aquí han estudiado pedagogía, o hayan estudiado una, una licenciatura en la formación con respecto a la enseñanza, yo te preguntaría, ¿Qué porcentaje de tu licenciatura llevó materias que tuvieran que ver con educación remota? Y la respuesta es de que hemos sido enseñados para enseñar de manera presencial. ¿Sí? Una materia. Ani García comenta, ¿Una materia? ¿Una materia de cuántas, Dios de mi vida? ¿De cuarenta? ¿Sí? Una de cuarenta. No, no, no llegamos ni al cinco por ciento. Sí, solo una asignatura. Marina comenta una asignatura. Es decir, fuimos educados para una mentalidad presencial. No fuimos educados para el futuro. Fuimos educados dentro del pasado. En la maestría. Flor comenta que en la maestría. No quiero una asignatura, nada más. ¿Sí? Entonces, cuidado. Y aquí es un enfoque muy importante. Y si aquí hay alguien de alguna institución, es un comentario de reflexión que hago, porque es un área de oportunidad que yo observo. Yo me dedico a innovación, me dedico a desarrollar negocios y emprendimiento. También me gusta dar clases. Me gusta, este, a capacitar, más que capacitar, ser un facilitador. Y yo tengo un área de oportunidad en educar con visión, en educar educadores con visión de futuro. ¿Sí? Y con visión de futuro, no solamente utilizando lo que son las herramientas que son las TICs, sino también utilizando técnicas didácticas que permitan impactar. Porque aquí te voy a dar una herramienta, ¿Sí? O una herramienta, mejor dicho, una herramienta que no tiene nada que ver con la didáctica y que te va a choquear probablemente cuando le veas, pero cuando te explique, le vas a encontrar la coherencia. Porque parte de esto, de la innovación, de innovar, aquí te voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, este, vamos a hablar de Uber o Rappi, Rappi, Uber Eats, son plataformas de envío de comida. Rappi y Uber Eats no inventaron el internet, ni el celular, ni el sistema operativo, ni las aplicaciones, ni los sistemas de cobro. Ellos innovaron y se, y tomaron de cada una de esas partes. Entonces, esa es la clave de innovar y eso es muy, muy importante. Por eso, esto es parte de innovar y hay que tener la mentalidad abierta. Hay que pensar fuera de la caja, ¿Sí? Y cuando, y por eso pregunto, cuando estudiamos una formación para enseñar o cuando nos dan cursos, estamos abarcando todos los contextos. Y ahí te cuento, los maestros que los lanzaron a educación en línea o educación remota en contextos rurales, ¿Sí? Es, ellos, 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 casi, casi les pongo la etiqueta de mártires porque he conocido casos que eran bien, bien complicados. Y la última, que esto nos va a hacer reflexionar mucho, cuando el alumno no aprende, ¿Quién es el responsable real? Y cuando lo que es el responsable real, hay padres que dicen, yo pago para que eduquen aquí a mi hijo, cuando la respuesta es, aquí se le enseña, la educación es en su casa, señor. ¿Sí? Pero los padres lo ven así. ¿Y quién es el eslabón más débil? Cuando el alumno no aprende porque los padres no les dan disciplina, cuando el alumno tampoco es disciplinado, cuando tiene un contexto difícil, cuando no tiene las herramientas, si el aprendizaje del alumno no fue el adecuado, ¿Quién es el eslabón más débil? El alumno no, el eslabón más débil es el maestro, ¿Sí? Porque entonces el maestro no tuvo la capacidad de enseñar adecuadamente y con esto hablo algo bien, bien importante, que nosotros los maestros tenemos que estar competitivos y estar constantemente desarrollando ideas que nos permitan crear nuevas herramientas, nuevos cambios, que nos permitan enfrentar la realidad de una u otra manera, ¿Sí? Bien, ahora voy a hablarte del enfoque híbrido de la enseñanza. Aquí es muy importante decirte, el enfoque híbrido es la combinación de lo que es la enseñanza presencial y la enseñanza remota de una manera simultánea, ¿Sí? Pero tenemos un problema. Lo ideal es que, pues, el maestro tenga conexión a internet, que está como, como el amigo que está aquí en la diapositiva, que esté enfocando el pizarrón, que el pizarrón está bien, que haya buena iluminación, que haya buen internet en la escuela, este, si no, pues, el maestro va a gastar sus datos, ese soporte que se lo, que se lo den, si no, el maestro lo tiene que llevar, si tiene un buen celular, pero ¿Qué pasa si el maestro da cuatro horas seguidas de clase? El celular no va a aguantar tampoco, el celular va a terminar incendiándose de que se calienta lo que es el procesador o la batería y todo un sinfín de cosas, ¿Sí? El enfoque híbrido consiste en la unión, en poder empalmar al mismo tiempo de manera simultánea la enseñanza presencial y la educación remota, la educación presencial y la educación remota. Entonces, ¿Qué herramienta puede ser útil para poder generar, en primera, una unión en la atención de ambos grupos, de los alumnos que tenemos en línea, en sus casas, y los alumnos que tenemos aquí frente a nosotros? ¿Qué herramienta nos puede ayudar? Bien, te tengo aquí una herramienta y te comento, si gustas, puedes tomar captura de pantalla, ¿Sí? Con muchísimo gusto, y este, esta herramienta te va a ayudar bastante, y esta herramienta, ¿Sí? Es una técnica para inducción, ¿Qué significa inducción o inmersión? Para sumergir al estudiante, ¿Sí? En este enfoque de educación híbrida y forma parte de innovación para la educación, ¿Sí? Y la herramienta es storytelling orientado a la enseñanza. storytelling, espérame, 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 eso es de mercadotecnia, sí, claro, es de mercadotecnia, y hay muchas cosas que eran de otras, de otras disciplinas, y las trajeron a otras más, y se fusionaron, y también le sacaron utilidad. El storytelling es un proceso, si el mercadotecnia se utiliza para seducir, para capturar la atención, para que de repente uno va tonteando, y me platican una historia, y digo, ah, está interesante. Los tiktokers, tienen treinta segundos, o sesenta, o los que hacen reels, en reels son los videos cortos, de treinta o sesenta segundos en Instagram o en Facebook, ¿Sí? Así se llaman reels, y tienen treinta o sesenta segundos para captar la atención y mantener a la gente ahí, ¿Sí? Bien, ellos hacen un storytelling, ellos hacen un proceso de seducción para capturar al pez, y para mantenerlo tomado del anzuelo, ¿Sí? Y para que les den me gusta, ¿Bien? Entonces, el storytelling es la misma intención, ¿Sí? Va a ser un procedimiento que nos sirve para enganchar, para capturar, para captar la atención del alumno, para que voltee a vernos, para que deje de hacer lo que está haciendo, para que deje de estar tonteando con el celular, para que deje de estar pajareando por otros lados, ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta, en mi experiencia, que cuando yo platico historias, toda la gente la capturo, ¿Sí? Y aparte, esa historia pequeña que vas a hablar, tiene que tener, o debe de tener, una relación, con tu objetivo de aprendizaje, y debe de tener una exploración y un descubrimiento, la narrativa es la exploración, y el descubrimiento es la conclusión del alumno con los conocimientos que les vas a, que le vas a dar, y que lo van a aplicar a esa historia, ¿Sí? Para ello, tiene que tener una estructura, una serie de eslabones que formen esa cadena, y qué cosas tenemos que considerar para hacer el storytelling, tenemos que considerar el contexto de los alumnos, ¿Sí? Tenemos que considerar la materia, tenemos que considerar el grado de dificultad, tenemos que considerar los alumnos que llegan, tal vez suene mal, pero el contexto de un alumno de escuela privada no es el mismo contexto de un alumno de escuela pública, el contexto de un alumno de una escuela, de un bachillerato, de un telebachillerato, no es el mismo que de un bachillerato técnico, ¿Sí? Son contextos distintos, y por eso tienes que considerarlos a la hora de contar la historia, ahorita vas a ver por qué, ¿Sí? Por eso está, esto está ahorita en el último punto, en el último detalle de esta línea, ¿Sí? La madurez del grupo de alumnos, ¿Por qué hablo de la madurez del grupo de alumnos? Porque tú tienes que hacer un tuning, una sintonía, si te acuerdas cuando, este, si alguna vez te tocaron, te platicaron tus abuelos de antigüedades, cuando había los radios estos de perillas, ¿Sí? No eran digitales, eran de perillas en los que tenías que sintonizar para poder capturar la imagen, perdón, para poder capturar la estación sin interferencia, y sonara la, la, la música, o el noticiero, o todo, este, muy bien, o a tres patines, no sé si te recuerdas a tres patines, para que se escuchara bien, muy claro, ¿Sí? Bueno, pues entonces, tienes que tomar en cuenta, este, la madurez del grupo de alumnos, para sintonizar qué historia les vas a dar, ¿Ok? Y la madurez no, no necesariamente es un resultado de la edad, eso es importante tomarlo en cuenta. Yo tengo alumnos universitarios, que el nivel de madurez, es de bachillerato, y como tal, tengo que sintonizar storytelling para ellos, no criticar, yo no estoy para criticar, si vienen de esa manera, ni hablar, yo no puedo hacer nada para, como para dar un salto mágico, lo que sí puedo hacer es empatizar, y sintonizar, ¿Sí? Entendiendo la madurez, el enfoque de la cultura, porque depende del lugar donde te encuentres, y una coyuntura. Y aquí viene la cuestión del contexto y la coyuntura. ¿Recuerdas cuando empecé la plática? ¿Recuerdas la primera? Te hice un storytelling, al principio. Quiero pedirte el favor, si llegaste y escuchaste este storytelling, del 1 al 10, siendo 10 el máximo, y 1, nada, se vale que me pongas el 1, se vale, ¿Sí? ¿Qué, qué tanta atención, qué tanta atención te capté? Y eso fue esta lámina. Este fue mi storytelling. Y aquí estoy utilizando una coyuntura, y la coyuntura es la serie del juego del calamar. Y estoy hablando de unos sucesos, y estoy emulando, y estoy comparando, trayendo esa fantasía a la realidad. Aquí, yo hice un storytelling. Y ese storytelling fue para contextualizar, ¿Sí? 10, 100, por acá me comenta, Emanuel 10, Renata 10, Penélope 100, bueno, supongo que 100%, 10, Renata, es que por aquí se me regresa, Melody 10, Esmeralda 11, gracias, Esmeralda. ¿Sí? Porque recuerda que todos tenemos una parte lúdica. ¿Te acuerdas que a niños nos gustaba que nos contaran cuentos? ¿Y sabes algo? Te vas a reír. ¿Acaso Broso no hace lo mismo? ¿O los payasos groseros no hacen lo mismo? ¿No cuentan cuentos? Solo que los cuentan para adultos. Porque nos tocan esa parte lúdica. Y ahí fue donde yo capturo tu atención, ¿Sí? Y donde yo te engancho, ¿Sí? Y empiezo a platicar. Un storytelling para un maestro, por ejemplo, para un maestro de física, podría ser, hubo una situación en la que hubo una persona en un tiktoker que estaba tomándose un video, llegó una ráfaga de viento, y hizo que se cayera, cayó y quedó malherida. No buscar un ejemplo donde quedó muerta la tiktoker. Porque no es algo recomendable. Sino quedó malherida, quedó mal, ¿No? ¿Sí? Ok. La tiktoker medía tanto y pesaba tanto. ¿A qué velocidad tenía que venir el viento para empujarla, para que perdiera el equilibrio? Digo, ahorita te estoy platicando de una manera muy, muy, muy sintetizada, muy, muy al punto. Pero si les empezamos a platicar, fíjate que Panchita, lo que ha sido en la tiktoker, tenía muchos likes, hacía esto, esto y esto. Se fue a un lugar donde, donde había ráfagas de viento, etcétera, etcétera. Se para en una, en una parte de un barranco, y entonces se va a tomar una fotografía, y ella pesaba tanto, y medía tanto, y era muy alegre, etcétera, etcétera, ponerle un aderezo ahí. En el cual, de repente, llega una racha de aire que la tambalea, pero no la tira, nada más la tambalea, ¿sí? Y hay otra racha de viento que la hace que pierda el equilibrio y se cae. ¿Cómo se le llamaría a esa situación de que esa ráfaga de viento hizo que se tambaleara? Ah, pues, profe, es la resistencia de un objeto al viento, la fricción. Ah, perfecto, es la fricción. Ok, siguiente. Si pesaba tanto y medía tanto, entonces, ¿a qué racha, qué velocidad, qué fuerza había tenido el viento para empujarla? Y entonces los chavos bien interesados envían a hacer cálculos. Profe, fíjese, yo creo que la racha fue de tanto, fue de tanto, fue de tanto. Ah, vamos a ver quién tiene razón. Y si lo pones en competencia y si lo pones en colaboratividad y si varios tienen diferentes puntos de vista y haces equipos con ellos, o sea, los colocas en equipo, disciernan y a ver a qué conclusión llegan, les ingresas esa capacidad o habilidad de trabajo en equipo y entonces explotas el storytelling para sacar esas variantes o esas variables, ¿sí? Entonces, es muy importante, si quieres, lo vuelvo a poner para que puedas tomar una captura de pantalla, ¿sí? De lo que es esta técnica, voy a hacer a un lado las, las, este, aquí las imágenes de Zoom, ¿sí? Esta técnica para que puedas utilizarla, es para darte una idea, ¿sí? Es para darte una idea. Nosotros tenemos una serie de, de, de facilitaciones que vamos a dar y una de ellas en secuencia, esta va a ser la, esta sería este, la tercera de cuatro, que es el storytelling orientado a la enseñanza, que no es más que innovación para la educación, ¿sí? Esto no viene en ninguna técnica didáctica, en ningún libro, esto es innovación, es, tomamos algo que ya existe y le sacamos utilidad para otra cosa, que antes en esa cosa o en esa disciplina no existía, eso es innovar, ¿sí? Yo he estado testeando, que son partes de, de, de una práctica de innovar, de una metodología de innovación, yo manejo tres, actualmente, y al testearlo, me doy cuenta que sí, capta la atención de la gente. Aquí, aquí está, esta técnica, que es para sumergir al alumno en tu tema, en lo que le vas a hablar, requiere imaginación, te voy a dar una humilde sugerencia, evita ponerte a pensar en la historia cuando estás preparando la clase, deja, lanza las semillas, y vamos a ver en qué momento germina. Yo lo que hago es evitar clavarme a pensar, este, en algo y enforzarme la mente, porque así no funciona, de repente me estoy bañando, voy caminando, voy a la tienda, voy al súper, y de repente veo algo relacionado y llega, porque la creatividad no es algo que salga de la nada, la creatividad viene de las imágenes y experiencias y que has vivido y cosas que has visto, viene de un banco de imágenes y experiencias que después las mezclas, ¿ok? Bien, eso es lo primero que es para un enfoque hacia la educación híbrida, que te va a permitir captar la atención tanto de los alumnos que están presenciales como de los alumnos que se encuentran de forma remota, ¿ok? Bien, aquí te voy a compartir ahora una técnica didáctica, esa es una técnica para inducción, para el enfoque de la educación híbrida, ahora una técnica didáctica y esa técnica didáctica con, ay, perdón, una disculpa, ¿sí? Y esa técnica didáctica con enfoque híbrido, aquí les pongo un ejemplo, ¿qué es importante cuidar aquí? Es importante que, fíjate, que seas un maestro con visión estratégica, ¿a qué me refiero? Que la técnica te sirva, si únicamente vas a estar en línea, si estás en línea, te hablan por teléfono, profe, mañana híbrido, ya la tienes lista también, te sirve para híbrido, o si estás en híbrido, sucede algo y te dicen, profe, brote de COVID, regreso a casa y en línea, te sirve para cualquiera de las variantes situacionales, ¿ok? Y una de estas es un proyecto con línea de tiempo, ¿sí? Te voy a primero las finalidades, modalidad mixta, ¿qué significa modalidad mixta? Que se puede utilizar presencial o remota o simultánea, eso significa mixta, ¿sí? O una u otra o las dos juntas. competencias que van a desarrollar los alumnos, utilizar información como fuente y utilizar la información como producto, ¿sí? ¿Cuándo se los puedes, ¿cuándo se los puedes solicitar? Bueno, probablemente para el primer parcial como un proyecto que tenga algún valor determinado de todo lo que viste en el proyecto que tenga alguna relación con una línea del tiempo o que le encuentre en alguna relación de alguna forma, ¿sí? Hay que, yo utilizo muchas veces creatividad y línea del tiempo, le someto otras cosas más para que sea más interesante para el alumno o que también le provoque el insight como esa parte o esa parte de que el alumno entienda, le caiga el 20 para que pueda desarrollar una mayor visión de lo que está haciendo y una mayor comprensión de lo que está haciendo, ¿sí? Y bueno, otra habilidad y las habilidades que se desarrollarán serían la capacidad de tener, de utilizar este, de hacer síntesis de la información, hacer estructura con la información y también la creatividad. Y aquí te va. Primer punto, modalidad global. Digamos que esto es las instrucciones generales, ¿ok? Las generales. Todos, presenciales y remotos, escuchen. El proyecto causará de los temas que estudiaron o que se vieron en el primer parcial ordenando cronológicamente eventos, sucesos, leyes, relaciones directas, no lo sé de lo de tu materia. Esto es un ejemplo de algo que aplique para una línea de tiempo. Te hago esta aclaración. No es para todo. No es la solución para todo, ¿sí? Hay otras, hay otras técnicas didácticas con enfoque híbrido que se pueden utilizar. Aquí te estoy dando una. ¿Ok? Bien. Esa es la modalidad global. Esa es la instrucción que le vas a dar a ambos, al presencial y remoto. ¿Ok? Ahora, instrucciones específicas para los presenciales. Alumnos presenciales van a realizar esto en este momento porque es una evaluación en tiempo real de manera simultánea a quienes están presenciales, quienes están remotos y ustedes, alumnos presenciales, van a realizar este producto, proyecto, y tienen ustedes una hora, hora y media, dos horas, no sé, el tiempo que sea, ¿sí? Con las hojas, material que les solicité, este, recortes de periódicos, pegamentos, revistas, colores, qué sé yo, con lo que traigan, con dibujos, con lo que quieran, me lo van a hacer a mano. ¿Bien? ¿Listos, alumnos presenciales? Ok. Alumnos en línea, me lo van a hacer utilizando Google Docs o Google Slides. ¿Por qué no te dije Word o PowerPoint? Porque, ojo, hay muchos alumnos que pudieron comprar la computadora, pero no pueden comprar la paquetería. Y tienes que prever ese contexto. Y ya le pones como opción, puedes utilizar Word y puedes utilizar PowerPoint. Ok. Y también puedes trabajar en la nube y guardarlo y me mandas el enlace de tu archivo. Y no pasa nada. Ok. Estás previendo, estás siendo estratégico, como maestro, de alguna manera. Y le vas a decir, vas a utilizar estos medios, que es Google Docs o Google Slides, vas a utilizar, si tienes PowerPoint o también Word, lo que te sea más cómodo o lo que tengas a la mano, ¿Sí? Y vas a colocar imágenes o gráficas recopiladas de Internet bajo los parámetros de Open License o licencia libre. ¿Sí? Que es un requisito que habla Google en sus capacitaciones para ser un buen ciudadano digital. Y de esa manera, esta actividad la tienes con un enfoque híbrido para poder realizarla en tiempo real, tanto con los alumnos que están presenciales como en línea. Y les das el tiempo para que hagan ese proyecto en ese momento, que puede ser una evaluación de un examen parcial o parte de un examen parcial, ¿Sí? Y te la entregan en una hora. ¿Ok? Entonces, esta es una técnica didáctica. Preguntas, por favor, ¿Alguien tiene dudas o preguntas de lo que expliqué tanto de storytelling como también de esta técnica didáctica con enfoque híbrido? Ojo, esta técnica didáctica ya existe. Lo que estamos haciendo es adaptación para el enfoque híbrido y vemos cuáles nos sirven para el enfoque híbrido. No, todas nos sirven para el híbrido, ¿Eh? No todas. ¿Preguntas? Estoy aquí para atenderles y para resolverles todas las preguntas que tengan con muchísimo gusto, por favor. Así que, soy todo oídos. Adelante, por favor. ¿Nadie? ¿Todo es claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si gustan tomar captura de pantalla, adelante, no tengo ningún problema, por favor. Este, para quienes deseen llevarse aquí como esta, esta, este acordeoncito que les pueda ayudar, ¿Sí? Por aquí en el chat tengo a alguien. Penélope, todo claro, muchas gracias, ¿Sí? Debo decir una cosa, este, a todos. Aquí yo estoy hablando de técnicas didácticas con enfoque híbrido, porque lo que son los recursos físicos, internet, las cámaras, las instalaciones, la iluminación, pizarrón, o tal vez pizarrón digital, ¿Sí? Eso no está bajo nuestro control. Lo que sí está bajo nuestro control, o bajo nuestra esfera de influencia, ¿Sí? ¿Sí? Es, son las técnicas didácticas. Y de ahí, tendremos que adaptar con lo que hay. ¿Sí? Porque una de los dos maestros, o perdemos el tiempo y energías, como si fuésemos el teléfono celular, que tenemos diez aplicaciones al mismo tiempo y la batería se nos cae al cincuenta por ciento en veinte minutos, en estarnos enojando, o en estarnos inconformes porque no tenemos los recursos, o nos ponemos a preguntar y optimizamos y dejamos utilizar tantas aplicaciones y decimos, ok, esto es lo que hay, ¿Qué es lo que puedo hacer con lo que hay? ¿Y qué técnicas didácticas puedo aplicar con lo que hay? ¿Sí? Y también les doy un último tip. Esta es una forma de evaluar también, es una técnica didáctica que también puede ser una actividad ponderable, ¿Sí? Tanto como para una actividad, ¿Sí? Después de unas semanas de clases, no lo sé, o puede ser para una evaluación parcial, ¿Sí? O como parte de una evaluación parcial. Y también, otra, pueden ser los formularios de Google, en que los formularios de Google, para los alumnos que están remotos, pues bueno, ellos los hacen en línea, en tiempo real, ¿Sí? Desde luego que pones de manera aleatoria las preguntas, les das un tiempo, y al igual los que están presenciales, a ellos, les vas a dar unas hojas impresas, porque los que van presenciales no van a llevar su equipo, raros, van a ser pocos los que van a llevar su equipo de computadora, ¿Sí? Vamos, si yo les digo, traigan su computadora, me dicen, pues mejor me quedo en mi casa. Y maestros, maestras, recuerden algo, esto, es un parte de aguas que ha cambiado hábitos, ha cambiado costumbres y cultura, ¿Sí? De aquí en adelante, los alumnos van a preferir, muchos, quedarse en su casa, por comodidad, porque duermen más, y otros que tienen dificultades económicas, porque no van a gastar en los camiones y en el desayuno, ¿Sí? Entonces, van a... Los de fuera, maestro, los que estudian fuera. Estudian fuera también, es otra cosa que, 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 que les va a beneficiar muchísimo y van a preferir, no, pues yo me quedo híbrido, yo me quedo, pero en este, remoto, o en línea, en educación remota. Entonces, bueno, si no hay alguna pregunta aquí con esto, bien, paso a la siguiente lámina para concluir, y aquí les voy a, aquí les voy a comentar que estamos organizando un taller que se llama educación híbrida, enfoque integrador y didáctica en la nueva realidad post-pandémica. ¿Por qué hablo de nueva realidad post-pandémica? Porque tenemos que estar listos para darlo, el sistema o híbrido, o presencial, o en línea y tenemos que hacer la didáctica para las tres. Pero en lugar, pero el objetivo por información como profesional de negocios muy orientado es efectividad y eficiencia a resolver problemas. Entonces, en lugar de hacer tres planeaciones didácticas, una para cada situación, mejor, ¿por qué no hacemos una que sea camaleónica en la cual la didáctica se adapte a cualquiera de las tres que encaje con las tres? ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo aquí? ¿Sí? Duración, diez horas, número de sesiones tres y las personas que están aquí, ¿Sí? Pueden mandar el, pueden mandar un mensaje a CISEP, este, ahorita, Manuel, si me hace el favor de poner ahí el número telefónico en el chat, ¿Sí? Un mensaje a CISEP y mañana les haremos llegar un cupón de descuento y también les comentaremos este, el precio es mil doscientos cincuenta pesos masiva, pero por haber estado aquí les damos un cupón de treinta por ciento de descuento y también vamos a dar aparte un pago a tres meses sin intereses con Paypal y con Mercado Libre, ¿Sí? Obviamente, pues teniendo tarjeta de crédito o teniendo mercado crédito también en ese caso, ¿Sí? Esta fecha es tentativa, puede ser el veintinueve de octubre, puede ser la siguiente semana, por aquí, este, ya colocaron por aquí el número telefónico, entonces, aquí lo tienen ustedes, si gustan apuntarlo y mandar, este, un mensaje para decir, estoy interesado si se abre, estoy interesado si se abre la fecha para esta, para, para este taller y enviarles un cupón del treinta por ciento de descuento, porque el cupón es persona, la siguiente semana vamos a hacer otra transmisión en línea, en miércoles, no, en jueves también, no, en miércoles, perdón, este, igual a la misma hora, si gustan invitar a maestros o maestras que pueda llegarles a interesar, porque igual vamos a dar también cupones de treinta por ciento de descuento que estos cupones no son transferibles, únicamente tienen que matchar el cupón con la persona que mandó el mail. Ok, entonces, bien, eh, ¿alguna duda? ¿alguna duda? Estoy para servirles con muchísimo gusto, mi nombre es Julio González, soy un trainer y facilitador que disfruta lo que hace y, pues bueno, aquí estoy para servirles con muchísimo gusto y ojalá estas, esas, esas ideas les sirvan de algo o por lo menos como una directriz, ¿sí? Como una directriz porque a veces nos sentimos como a oscuras ante nuevas situaciones como ahorita, así como nos sentimos cuando todos fuimos a las cuestiones en línea que tuvimos que toparnos con pared y ahorita híbrido también tal vez nos sentimos con incertidumbre y, ¿por qué no decirlo? Porque está por medio nuestro trabajo y nuestras evaluaciones de desempeño como docentes, ¿sí? gracias Penélope, gracias por agradecer, muchísimas gracias, gracias a quienes estuvieron, Mercedes, muchas gracias también, muchísimas gracias a todos y bueno, pues, con muchísimo gusto, Melody, gracias a ti también, gracias por estar aquí presente y si no hay más para servirles con muchísimo gusto, muchas gracias maestro, gracias, entonces quedamos como compromiso, perdón, gracias, entonces quedamos como compromiso maestro el próximo miércoles, próximo miércoles, voy a, voy a hacer esto, pero voy a dar otra, otra técnica, este, otra técnica con enfoque, técnica didáctica con enfoque híbrido como esta, así sencillita, en, en lo que es este, en realidad es un bootcamp, en el bootcamp que vamos a hacer, lo desarrollamos ya con todos los requisitos pedagógicos que se requieren que, como que el estómago se me revuelta a veces, es bien, verdad, porque como que es mucho detalle, hijo, les queda desgastante, sin embargo, bueno, necesitamos ese soporte muchas veces y hay que llevarlo a cabo, entonces les voy a dar otra técnica didáctica diferente a esta, sí, también de esta manera, ya más detallada y con cuestiones ya esté enfocada a esta área didáctica, ya sería en el bootcamp, diferencia, curso, es todo teórico, taller, teórico práctico, bootcamp intensivo, sí, los bootcamps, son una modalidad que aprendí del Banco Interamericano de Desarrollo, del Instituto de Desarrollo Social del BID, y pues son cuestiones que nos traen movidos y también con muchas actividades y nos ayuda a desarrollar la habilidad y la competencia en todo ese tiempo y la verdad es que se nos va el tiempo volando, entonces estoy para servirles con mucho gusto por acá, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias maestro. Sí, al contrario. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y los esperamos el próximo miércoles a las siete, el maestro Julio González con otra técnica didáctica con enfoque híbrido. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, cualquier cosa, si quieren recomendarlo con alguien, están las repeticiones en Facebook y próximamente en YouTube. siguen las redes Capacitación CICEP, nos vemos el próximo miércoles. Saludos, que estén muy bien, gracias. Gracias maestro Manuel, buena tarde. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Acompañarnos. Chao, bonito fin de semana, bueno, bien chiquito, chao. Igualmente, gracias. Hasta luego, gracias.